Alumnos de tercer año de la Academia José Joaquín Tejada exponen una veintena de obras en la Galería Rodolfo Hernández Giro. Los dibujos muestran una marcada influencia del surrealismo de artistas como Saida del Río o del llamado estilo Ukiyoe, una antigua forma de grabado japonés. Al mismo tiempo es capaz de realizar parodias establecidas o definidas, creando personajes ideales, algunos de marcada fuerza expresiva, que con toda intención ha querido y sabido reflejar. Hace recientemente un año tuve una oportunidad de apreciar en este salón la primera exposición de estudiante de la Federica Academia. En aquella ocasión el prestigioso artista visual Fernando Pagano y también un profesor expresó. Ellos son un diamante en bruto que solo se necesita publicar. La Galería Municipal de Zongo la Maya suele dar espacio a profesionales de Cuba y otras partes del mundo, pero también expone a estos bisoños que apuntan a ser lo mejor del arte de los tiempos venideros. Yacel Landazuri y Rogelio Ramos Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.